hola amigos de gt-502 en la usa pues aquí estoy con otro vídeo más para ustedes mi gente espero que les guste este vídeo como ven pues ya yo subí uno ayer cuando estaba todavía nevando ya hoy ya estamos en día domingo ya son las 11 en la mañana entonces como ven aquí tengo mi pala estoy aquí donde están las gallinas pero no puedo llegar hasta donde están las gallinas como logramos observar ahí está la casita donde están las gallinas entonces pues yo tenía que venir a ver ayer en la mañana ayer en la tarde hoy en la mañana no pude hasta ahorita llegué como las 10 y yo casi una hora aquí esté limpiando entonces puede ser un caminito de aquí está hasta llegar así como lo que a los anchos de una pala entonces pues estén pendientes todo lo que estoy haciendo mi gente así es que vamos a estar grabando poco por poco pero bueno amigos como les prometí que este iba a llegar aquí con todas las gallinas pues aquí aquí ya llegué y ahora ya limpié la es el camino vamos a ver las gallinas como están este ya ya les puse comida también ahí están entonces pues pero si también se ve que tiene frío ven que hasta nieve tiene adentro y el viento que se fue bastante y les afectó también a ellos pero bueno ahorita vamos a ver el caminito lo que yo hice aquí hice todo este caminito aquí tengo el galón para ir a traer agua tengo que calentarlo siempre como vieron en el en un vídeo que hice hace unos en un poquito más de una semana tiene que tengo mi con que calentar el agua entonces voy a traer el agua como ven aquí está comiendo entonces como ven el bebedero está está utilizado de una vez y una vez no tiene ni una gota de agua está utilizado y puro hielo entonces tengo que ir a ir a traer agua voy a calentar agua lo voy a derretir el hielo y ya pues este ten pendiente todo lo que voy a estar haciendo ahí están allá al otro lado están los muchachos ven ayudándome porque yo solo no lo puedo hacer porque bastante voy a llevar mi pala se me cayó mi galón entonces este es el caminito que yo hice hay parte que está alto la nieve yo busqué la parte donde está más bajo pero si todavía lo más bajo hay un pie entonces eso es lo que yo hice entonces pues vamos a ver que cuánto llevan los muchachos por allá bueno no está tan frío está soleado pero no siempre como dice está frío pero no como estaba bien ayer estaba exagerado porque había viento bueno también hay viento ahorita pero es poco aquí vamos ahí están los muchachos al fondo están faleando vamos a ver cuánto llevan entonces como ven acá la entrada pues ahorita les voy a enseñar la entrada tengo que limpiar la entrada aquí está llena tengo que limpiar la entrada vamos a pasar aquí vamos a pasar aquí voy a dejar mi galón aquí arriba encima encima la nieve porque voy a voy a sacar el agua de esta ya tengo que hacer un caminito aquí para entrar entonces aquí están los los muchachos que me están ayudando como vamos aquí todo como vamos ahí ya llegando al final si yo también hice el caminito hasta allá donde están las gallinas pero si están bien ¿ya hacen mis huevos? si hay bastante hay bastante ahorita hoy te lo llevas está bueno si una docena a ver cuánto hay no sé cuánto era como que se lo comieron lo que había de ayer ¿quién? las gallinas ellos se lo comen si ya pues como ven acá hasta aquí comencé todo esto ya limpié aquí enfrente al garage frente al garage y ya entonces pues ahí están ellos ay patrón mechito bueno pues entonces vamos a ir grabando cuando ya estamos terminando o no sé cómo vamos a hacer